Tú que eres experto serio en economía, tú que eres una persona que vigila los datos, que se los aprende con toda la sinceridad y con toda la honestidad, ¿qué te parece el exhibicionismo de manipulación que estamos observando? Yo es que no había visto una cosa así en mi vida. Es que además es intentar explicarle a la gente que cuando va a la frutería, dice, pues anda que no está cara la fruta. Y dice, no, no, no sea usted fascista, mírelo con ojos de que está a un precio maravilloso. Va a comprar el filete, se da cuenta que no puede comprar filete y dice, no, no digas que no puedes comprarlo, que si no eres el hijo secreto de Mussolini. ¿Pero de qué le quieren convencer a la gente? Bueno, es trágico, la verdad. El gobierno intenta vender optimismo cuando la realidad es absolutamente terrible para muchísimas empresas que han desaparecido, que están atravesando problemas, para muchas familias que todavía están sufriendo el impacto del paro y el gobierno se le llena la boca de hablar de recuperación, cuando en realidad no se está en un proceso de recuperación. Lo que ha sucedido en el año 2021 es un mero rebote. Hay que diferenciar entre recuperación económica y rebote económico. Es que parece mentira que haya que recordarlo, pero es que España en el año 2020 sufrió una recesión histórica superior al 10% del PIB. Desapareció en un solo año el 10% de la riqueza que se produce anualmente. Fue la mayor recesión del mundo desarrollado. Solo nos superó por un poquito un país tan ejemplar, tan desarrollado, con tanto futuro como Argentina. Es decir, a ese nivel estamos en España. Pero no solo sufrimos la mayor crisis económica en el año 2020, en el año de la pandemia, sino que España está a la cola de la recuperación económica también del mundo desarrollado y especialmente de la zona euro. El crecimiento en el año 2021 apenas fue el 5%, según el último dato que hemos conocido por parte del Instituto Nacional de Estadística. Es posible que ese dato se vaya a revisar a la baja, con lo cual incluso podríamos quedarnos por debajo del 5%. Y eso significa que fue el menor crecimiento de toda la Unión Europea. España, a diferencia de otras potencias de la Unión, todavía no ha recuperado el nivel precrisis, como bien acabas de señalar. Estamos 40.000 millones de euros por debajo que en el año 2019. Mientras que países como Alemania, Francia, Italia, ya han recuperado todo el terreno perdido. Es decir, ya han recuperado todo el PIB que destrozó, que destruyó la crisis del coronavirus. España está a la cola. Y como decía Juan de Dios, todo eso es sin tener en cuenta la inflación, con lo cual estamos en volumen total por debajo incluso de 2018, pero es que encima en poder adquisitivo, cuando vamos a comprar, nos encontramos con unos precios desorbitados. Con lo cual la realidad es que la población está más pobre. Entonces, es que esto es una cuestión... Pedro Sánchez puede poner todos los caretos de actor de Hollywood que él quiera y puede decirnoslo poniendo todo el acento de es que no os dais cuenta y hacer esfuerzos que casi voy a preferir ni hacer comparativas. Pero diga lo que diga, lo cierto es que la población, teniendo menos renta per cápita, se enfrenta a unos precios muy superiores. Por tanto, puede comprar menos filete, menos pescado, pagar menos clases de inglés de refuerzo para sus hijos, pagar menos vacaciones o peores vacaciones, quedarse sin vacaciones. Esa es la realidad, pero es una realidad objetivamente describible. Es una realidad absolutamente constatable. Claro, es decir, bueno, con los impuestos ahora vamos a entrar, con el saqueo fiscal, efectivamente. Con lo cual, lo cierto es que estamos más pobres. Esa es la realidad. Los españoles son mucho más pobres que en el año 2019, por tres vías. La primera, por el impacto, como bien comentas, Carlos, de la inflación. Una inflación que ronda el 7%, es una inflación histórica, la mayor inflación en los últimos 30 años. Y que, cuidado, no se trata de una inflación meramente transitoria como consecuencia de la recuperación económica, como consecuencia del rebote experimentado tras la pandemia. Hay factores estructurales que son muy preocupantes, que todos conocemos y que todos sufrimos. En la factura de la luz y que tiene que ver con los precios energéticos. En el caso de España, todavía más preocupante, puesto que somos muy dependientes energéticamente. Y encima, los planes que tiene el Gobierno para el sistema eléctrico son todavía más amenazantes y podrían provocar mayores problemas a medio y largo plazo. Pero, insisto, no solo somos más pobres por el efecto de la inflación. Lógicamente, esa inflación alta resta poder adquisitivo a las familias, sino que hay que añadirle otros dos efectos, otros dos factores muy importantes. En segundo lugar, el que estás comentando, los impuestos. Bajo el Gobierno de Sánchez, los españoles hemos sufrido la mayor subida fiscal de la historia, superando incluso la que aplicó en su día el señor Montoro, que aplicó una subida fiscal muy sustancial. Bueno, pues Pedro Sánchez ha superado todos los récords en esa materia y, lejos de contentarse, está ya estudiando, con su comisión de expertos elegidos, lógicamente, a dedo, una nueva subida fiscal general para las familias, para las empresas, por múltiples vías. Con lo cual, eso también empobrece al conjunto de la ciudadanía, puesto que le resta poder adquisitivo a las familias y también capacidad de inversión y capacidad de gasto a las empresas. Y luego hay un tercer factor que el Gobierno se empeña en ocultar y es el paro. Es que en España sufrimos una tasa de paro a cierre del año 2021 superior al 13%. Eso es una barbaridad. Es un paro propio de países tercermundistas. Duplicamos la tasa de paro media de la Unión Europea y de la zona euro. España tiene el dudoso honor de registrar el mayor paro de Europa, superando incluso a Grecia. Grecia tiene una tasa de paro actualmente inferior a la que tiene España. Eso, lógicamente, se traduce en menor poder adquisitivo también para millones de familias. Con lo cual, la situación es, como bien comentas, especialmente grave para muchos españoles. Bueno, Llamas, un abrazo fuerte y muchísimas gracias. Fuerte abrazo. Una cosa, Carlos. Esa realidad de la que tú hablas de la gente, ¿no?, que al final es la que cuando le llega el recibo de la luz se horroriza.